a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo a la muy buena seo crepencios que tal estáis pues venga ya sabemos la funeta lo que tenemos parte de bebo fusil táctico carabina la que vale más la pena a la raivan satanás del infierno la saco de teguillado la arrojadiza las que tenemos y lo importante vale la ubicación y seguimos investigando qué coño pasa con que quieren banear gta 6 ahí las redes están que arden y a ver qué información es correcta y cuál no aquí tenemos la fargoneta de hoy pues venga a la que sepa más información la paso hasta luego cio crepencios los siguientes los camellos no no